Jengie Porque está muy cansado, que tragedia caballero Jengie no quiere mela, es muy triste y da pena Que se quede abandonado Jengie no quiere mela, porque está muy cansado Jengie no quiere mela, porque está muy cansado Es la culpa de Marcela Jengie no quiere mela, come tortas y frijoles Y no se toma el mela Jengie no quiere mela, porque está muy cansado 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 Gracias por ver el video.